La gran política y estadística Isabel Allende dijo que debemos tener memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para no arruinar el presente y optimismo desafiante para encarar el futuro. Y es justo la memoria histórica que nunca debemos perder, lo que nos recuerda que tras la terrible Segunda Guerra Mundial surgió la duda en más de un país sobre si podría reinar la paz en algún momento. Los bombardeos y el uso de armas nucleares preocupaban a gobiernos y a ciudadanos de todo el mundo. La cifra de muertes causadas por el conflicto bélico se calculaba en 50 millones de personas. El caos cubría a todo el orbe y era momento de construir instituciones para alcanzar aquella paz que tanto se deseaba. En este contexto fue en 1945 cuando representantes de 50 países se reunieron para conformar la Conferencia de las Naciones Unidas. Entre ellos se encontraban tres mexicanos que participaron como integrantes de la delegación de nuestro país, todos buscando el mismo objetivo, la solución de las diferencias entre las naciones por la vía pacífica y no por la vía armada. Fue así como nació la Organización de las Naciones Unidas el 24 de octubre, primera organización a nivel mundial que vela por la paz, la seguridad internacional y los derechos humanos. En la actualidad hay mucho que reconocerle a la ONU, ya que gracias a ella la comunicación y convivencia entre países mejoró y se ha puesto en marcha múltiples instrumentos para lograr que el mundo sea regido por la paz. La importancia de la labor que realizan las Naciones Unidas aumenta con los años. Cada día son más países los que recurren a su ayuda y es así donde esta marca la diferencia para millones de personas. Gracias a la ONU se han logrado llevar vacunas y alimentos a aquellos territorios que más lo necesitan. Se han dado apoyo y cobijo a refugiados en guerras. Se ha trabajado en conjunto con diversos países para lograr cambios que ayuden a lograr y proteger el medio ambiente. La ONU tiene hoy varios retos que superar, entre ello evitar que las diferencias entre países se conviertan en guerras que terminan en lamentables pérdidas humanas. Es en estos momentos cuando debemos aferrarnos con mayor fuerza a aquellos principios de nuestros antecesores instauraron al conformar las Naciones Unidas. recordar siempre, como decía nuestro benemérito de las Américas, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada Pinete Vargas.